Yo soy el mejor y miren a quien me ponen Siempre a los expertos contra estos niños posers Que es el sotelo, que todos lo conocen Si viene fracasando por ahí desde el 2012 Ok, yo te vengo soltando veneno Mi estilo que es tan bueno Llego a viento, quiero seno Y si quiero me lo seno Te gano en tu terreno Puras métricas y técnicas, averigual a eso Vengo jugando de visitante Pa' que guaches carnal Mira como lo impacto en la instrumental ¿Quieres hablarme de flow? Mejor vengase pa' acá Le doy clases del 2012 Se ve como se hace este rap Mira Bang Bang A tu cráneo yo voy impactando Sin insultarte, sin agrapearte A tu nombre cual Ese destro yo ya lo había escuchado por ahí En batallas de El Centro Y no me lo vas a negar Sabes que no me pegas, no tienes rimas buenas Acá no me representas Vienes a presumir Eres de la vieja escuela Yo te vengo a representar Y a quebrarte con la nueva Yo no represento nada Me represento a mí Represento a mi crew Represento a mi país Represento al street Cada que yo tomo el mic Ya toqué con la hariana Apoyo Y tu donde estabas aquí Tirando el free En una esquina Observando Diciendo que eras bien gallo Diciendo que eras el maestro Diciendo que eras el master En este juego pendejo Grábate unas rolas Vamos a ver Quien es este viejo Quien es este viejo Pues está todo añejo Como el tequila en las rimas Pues está todo pendejo Quediera presumir Que tocó con la hariana Apoyo Pero ellos ni te toman en cuenta O sea que no eres bueno Yo lo hago en tu terreno Te gano con presencia Le gano al sotelo No es bueno Ni trae delicadeza El colaría en apoyo Es mucha destreza Yo batallas en escenarios Con estigma y el potencia ¡No mames! ¡Me la damos en 3, 2, 1, tiempo! Me presumes los nombres De otros raperos mediocres Cuando han hecho nada En todo el país No se dejas tan torpe Freestylers no reconocidos No se me asombre Yo contra el rasgo acá Digamos quien trae más nombre Hijo de puta Yo represento aquí este estado El nombre me sobró Y el nombre no me he cargado Porque con mi mismo apellido Yo he representado El día que tú salgas de la ciudad Hablame del talento Yo me salgo ¡Aplausos! 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 La que sigue va a ser 4x4 Échame esa pinche luz en los ojos Y déjame ciego Eso Échale güey ¡Mano arriba o qué? ¡Mano arriba o qué? ¡La primera se baila o qué! ¡La primera se baila! ¿Qué? ¡Mano arriba! ¡La mano arriba! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Mira con flow Mira que así Mira para que veas Quien es MC Porque yo no te voy a tirar Solo me presento haciendo free Me faltan dos aquí Mira como bailo ya Para que veas que esto así Hermano se llama rap No, no saben fluir La neta aquí mi carnal Cada que llego Lo tomo de tono Los bombos con combos Y toda la cualidad Yo vengo con rimas Para representar Problema de vieja escuela Es que no saben innovar No sé innovar Mira con flow Mira como pego aquí Porque el trap ya estaba Desde hace un chingo hacky Lo hizo Pac Lo hizo Notorious Lo hace ya cualquiera O sea que no vengo Asco al puta Mostrando las nalgas Perra Nada, nada No tuvo nada de flow Sabe que llego Le pongo las rimas Le gano Le pongo a este cabrón El track ya lo existía Y lo hicieron mucho cabrón Él también lo intentó Pero a él no le salió Yo me quedé en Bomboy Club Bien tranquilo a diario Yo me quedé en la Bomboy Caja Siempre fluyendo mi hermano Soy bajo perfil En el mic soy insano Así rata-ta-ta-ta Tampame en combo Yo te mato Combos, combos Y con combos Yo te mato Llego ya te gano hermano Porque llego en un suspiro Que eres bajo perfil Y si quiero yo te miro Yo soy perfil muy alto Por eso de abajo te miro Yo antes de esta batalla hermano No te había escuchado No te he visto en la tarima Ni escenarios de antaño No te he visto en el foro cultural Innovando No te he visto rapear Que en tanto estás aladrando No me he visto rapear Y que tanto está ladrando Es que tú no te paras Desde hace muchos años Vato yo te gano Te rebano Esta te la regalo Porque desde el primer round Yo ya te había ganado A ver, a ver Mira quien trae más nivel A mi ellos me buscaron Me invitaron ¿Quién es el mejor aquí? A tu vienes solamente Para ganar Que te regalen una camisa Para poder alardear Yo no alardo Sale Llega en las instrumentales Cada que llego Lo pongo rimas A vetar rimas Tengo cualidades Este cabrón Rapear No le sale Y te invitaron A mi también Pero a mi me invitaron antes A mi me invitaron Desde hace un chingo de tiempo El tiempo es equilatorio Equivalente al tiempo Se me fue la métrica Y no se sonrija mi hermano Falta una réplica Y lo saben los jueces Mi hermano Es réplica Y eso ya todos lo saben Yo con las rimas tan buenas Creo que te había ganado Que la métrica se le fue Y en eso está de agrandado No pongas pretextos Demuéstralo Y hazlo claro Mira que lo ha abierto Aplausos Aplausos ¡Buenas, buenas, buenas! Finche batallón Finche batallón Vamos a pasar Al veredicto de los jueces A la de 3, 2, 1 ¡Réplica! ¡Buenas, buenas, buenas! Vas a arrancar tu destro Va a ser 4x4 con tema Alguien que quiera dar un tema Banda Barrio El tema va a ser Barrio, cabrones 4x4 Tema Barrio Arranca el destro Mano arriba Mano arriba Para el destro Barrio, barrio Mano arriba Mano arriba Mano arriba Mano arriba Mano arriba 3, 2, 1 Tiempo Sabes que llego Le gano De tono En lo absoluto Llego Le suelto Rebano Le gano Con estilo tan bueno Que esas astuto Sabes que llego Y le pongo A este pinche puto El tema es Barrio Sangre por sangre Te marco Los tres puntos Márcame tres puntos Vida loca de antaño Yo sé cómo está la tranza Y la traigo acá clavada Me doy unas tres Me doy las vaisas Tiré tres rimas del barrio Y tú con una ¿Ya crees que las clavas? Ya creo que las clava Porque yo soy el más bueno Es más yo no soy de barrio Y en eso ni me meto Tú si lo eres Y eso no te hace ser rapero Yo conozco al barrio No soy pero lo respeto Y eso que tiene Pues eres el niño tonto Que todos apean Al que le llaman el monstruo El guapo El bonito El chido Que se lo cogen Saben cómo es el barrio Porque este no lo conocen Porque este no lo conocen No sabes que no recreo A ti si te conocen Como poser de todos videos Porque aquí los recreo Las rimas las empleo Ya no te dediques al rap Mejor consigue empleo Tengo un empleo Vivo y solo Y mantengo un hijo Me fui a Guadalajara Ya también me fui al distrito Dime dónde has salido Dime dónde has competido Si no organizan Aquí nadie te invita amigo Me fui a la BDM Me salí allá a San Luis Yo me fui a Celaya Y también fui a competir Fui a Ciudad de México Y dices que ahí tú no me vi Tú te quedaste en León Y siempre te vi perder MC Pero yo no soy freestyler Hermano es la diferencia Yo grabo canciones Salgo doy y doy audiencias Tomo el micrófono Y prendo a toda la gente Dime cuál vale más Un freestyler o un indigente Un indigente Un freestyler Alguien que hace canciones Y en YouTube solo consigue Dos reproducciones Es todo lo que tiene Es todo lo que propone Es una de él Y la otra de otro Que la pone Dos reproducciones Buena, buena, buena Ruido Ruido Dos, uno Llego Dos reproducciones Hermano y bien ganadas Por haber grabado Y estar entre las bardas Pintando y legaleando Con un skin y la faz El color bien gris Para contornear Y el negro para tajear Para tajear no eres bueno Aquí en el terreno No tajeas ni parafraseas Presumes videos Que tiene muchas canciones Y eso no lo creo Una de mis batallas Las reproducciones De su disco entero No tengo un disco Y el que tengo Lo borraron Estábamos preparando Otro con mi buen Bean Baker Cállese la boca Y no hable de más desgraciado Porque también este puño Puede quebrar esos dientes ¡Tiempo! ¡Aplausos, colores! Vamos a pasar Al veredicto de los jueces A la de Tres, dos, uno ¡Réplica! ¡Réplica! ¡Es la última! ¡Es la última! ¡Réplica! ¡Ruido! 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 No hay réplicas ¡Un tema! ¡Un tema! ¡Un tema! ¡Un tema! ¡Un tema! ¡Un tema! ¡Sencillez! ¡Sencillez! ¡Un tema! ¡Un tema! ¡Un tema! ¡Reproducciones! Reproducciones ¿Está bien, chavos? ¡Sí! ¡Horale, pues! Arranca, Sotelo ¿Cuál es? Reproducciones Arranca, Sotelo ¿Cuál es? Hay mano arriba, hay mano arriba, hay mano arriba Arranca el sotelo, arrancala de 3, 2, 1, tiempo Reproducción, ¿para qué? Para volver aquí a sonar Me fui un año de la tarima y mira lo que me traen Un niño puser que dice que no reproduce el dinero Te presto unos 10 para unos buenos tenis nuevos No tengo tenis nuevos, ni tengo necesidad De venir con estos raperos buenos que quieren tener la rimásica calidad No tiene rima, ni pueden representar Tiene dos reproducciones, presume y empieza a lardear Otras dos, otras dos en dos yo te puedo ir matando En dos y en dos en dos yo las puedo ir clavando Reproducción con tu madre, pues ya le estoy marcando ¿Quieres un hermanito para irte lo preparando? A ver, te lo preparas Y se la damos en tres, dos, uno, tiempo Solo rimas malas, la neta es todo lo que propones Puras rimas que son tan malas, vulgares con maldiciones Yo rimas con inteligencia ¿Y tú qué me propones? Para que no tengan reproducciones Estos cabrones usen condones A ver, a ver mi hermano